¿De dónde estamos saliendo Camila? ¿De dónde estamos? ¿Por qué voy a mostrar el mapa de todos los lugares que fui? Todavía todos los que me faltan Real, te acabo de apanar el vlog ¿Cómo ser youtuber? ¿Apanar el vlog? Me prendió las luces Si quieren conocer a alguien que viaja más que yo en esta vida, por favor tienen que ir a seguirla Más fotones y encima se viene podcast Se viene tipo Esta chica no le cansa la cabeza para todas las ideas que tiene Tipo, va a explotar Y obviamente Camila Me puse mucha presión No, ya me estuvieron convenciendo para que arranque YouTube así que vamos a arrancar YouTube ¿No se maneja re bien? Tipo, así formato vlog Yo siento que tiene que empezar a videoar Tenés que te voy a mostrar mi cámara para que me digas Porque, miren, yo les voy a mostrar las fotos que saca Esta fotaza Esto fue en Grecia, ¿no? No, eso es en Brasil ¿Esto es en Brasil? Bastante más accesible ¿De cuánto Brasil tiene esta playa? ¡Epa! Sí, está buenísima Además, ella es famosa por su frase Se nos va la vida tatuada La gente se la tatúa, ¿entienden? Y le manda la foto que se tatúa Se nos va la vida Camila atrás me hace bla 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 Camila Yo tengo tendinitis Me acabo de sacar las tiras ¿Vos estás loca? Tengo moretones de los masajes que me hacen Vos estás en pedo Encima no tiene para verte Pero ya sé cuando estoy en foco Mira, agarral, agarral Boluda, miren igual, son muy enanas Agarral Gracias Camila, te queremos Anda a buscarnos otro cafecito por Cosmo Boluda, estás re en pedo ¿Cuánto pesa el lente solo? No, las dos cosas que hubo 5 kilos Esto no van a tener en mi canal nunca Así que vayan a seguirla a ella Porque ni a palo me pongo a cargar esto ¿Verdad en mi canal? No, no, en serio Dígame que no necesito Hola Estefito, bienvenida a mi canal ¿Hola qué? Eso es lo que dice Caro Hola Estefito, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer un caro de Estefito Si, se llaman Estefitos igual Hola Estefito, bienvenidos una vez más a mi canal No puedo no amarla Es que no puedo no amarla No puedo no amarla Antes de empezar, vamos con la intro ¿Es en Grecia o no? No, sigue insistiendo con Grecia Es Miami Debería reconocerlo, pero es Miami ¿Esto es Miami? Esto es Miami Esto es la Patagonia chilena Increíble Esa es Islandia Chicos, en serio, no salen los fotones Y tipo, los pueden poner de fondo de pantalla Todo ¿Vos tenés fondo de pantalla? No, no mientas Conté la verdad Conté la verdad ¿Cuál es tu fondo? No sé qué leyes Bueno, su fondo Ay, qué infierno, ahí está Es la cantidad de suscriptores ¿Suscriptores se dice? Sí Suscriptores que tiene No, no tengo eso A eso quiero llegar A lo que quieres llegar Vos no estabas con el secreto a principio de año Pero digamos Que después decís que tenés de fondo mi foto Y tenés de fondo cualquier otra cosa No, digo que vos tenés Te pega acá la luz, boludo ¿Viste que te podés ver y es lo más? Es bárbaro Vamos a conocer la terraza ¿Qué fue, boluda? ¿Esta es parte de tu departamento? Esto es todo mía Es joda Es una locura Tiene alta la locura Camila chusmeándole a los vecinos Los del lado del hotel Es una mesa que me hicieron acá en la puerta Ay, no lo puedo creer Esto si se preguntan de dónde nos conocemos todos Del colegio Porque yo sé que hay mucha gente que ya la sigue a Clarita A Cami no Porque todavía no se hizo Clarita Porque arroba, yo no soy nadie Pero bueno Yo no Pero a Clarita yo sé que la siguen varias Y es por el colegio Porque todo el mundo me preguntaba Cómo nos conocíamos Y ahora se va de viaje de nuevo Y no me lleva Y no querés venir a Nueva York Sí, quiero ir A ver el otoño Pero justo me agarran otro viaje Somos muy internacionales acá ¿Quieres sentir identificados con alguien que no viaja? Sí, gana, yo no soy nadie Buenos días Es otro día Yo estoy súper de entrecasa De hecho salí así hace un ratito Y me da una vergüenza Porque estoy Miren cómo queda este bus con la remera No sé, qué horrible Mi abuela está viendo Corte y Confección Corte y Confección Estoy adicta al programa de Corte y Confección Por favor Es un programazo Básicamente le ponen retos Y tienen que diseñar ropa Y le ponen creo que 90 minutos Para hacer el conjunto Y después hacen desfile No sé El otro día en un programa especial de Lady Di Que tenía que ir haciendo la ropa que iba usando Lady Di Durante distintas fiestas y épocas de su vida Y me encantó Estoy acá con Belu ¡Hola Belu! Con el Rubencito Que está preparando un cafecito ¿Qué estás haciendo? ¡Uh! 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 ¡No! ¿En serio? ¿Eso con dulce de leche? ¿Vos querés morir? ¿Vos querés morir? ¿Vos querés morir? ¡Uy! ¡Miren ese dulce de leche! Te amo Te amo Me voy a llevar muchos de estos a Inglaterra ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ruben! ¡Esto con dulce de leche es demasiado! ¡Ay no! ¡Miren lo que es! ¿Y azúcar impalpable? ¿Vos querés morir? ¡Ah no! ¡Qué gourmet! ¡A mí no! ¡Esto ya tiene demasiada azúcar! ¡Chicos! ¡Ruben se va a morir dentro de poco! ¡Un ataque! ¡Un pico de azúcar! ¿Qué? ¡Qué boludo es que esto! Me acaba de acompañar al súper Que fui al día Compré un montón de granas y cosas así Porque voy a estar grabando un video de Halloween Esto va a quedar ahí Pero la torta... Nada, compré este bizcochuelo En mi vida vi este bizcochuelo Seguramente existe hace un montón Pero bueno, yo nunca le presté atención Es bizcochuelo o cuquete Así que vamos a probarlo porque salía re barato Y después lo voy a estar haciendo adentro de esto en el horno Más que nada porque quiero que la torta quede más alta Y más chiquita Y todos los moldes que tenemos son enormes Y necesito que quede alta Igual, de cualquier manera Si no queda alta Compré otro de vainilla Así... De última hago dos bizcochuelos Este video lo voy a estar grabando con Pablo Agustín Si no lo siguen se lo voy a dejar acá su canal Vamos a ver cómo queda la torta Porque va a ser solo decorar la torta de Halloween Y es una torta súper complicada Yo me maño para decorar tortas Y al parecer él no tiene ni la más pálida idea de cómo decorar una torta Lo cual va a hacer que sea súper divertido Pero bueno, me voy a poner a hacer este bizcochuelo A ver qué onda Y después les tengo que contar todo lo que pasó ayer No sé si esto va a funcionar, les juro Tengo un papel manteca del año 1820 O sea... Lo trajo de Titanic Lo trajo de Titanic Es que en serio, este papel manteca Lo habré comprado yo hace 4 años atrás Como mínimo Eh... Así que vamos a ver si funciona De hecho toda esta parte se la voy a cortar Porque debe estar más sucia No pasa nada, esto va al horno Esto va al horno y se arregla, ¿no? Vamos a cortar Qué bruta que soy Bueno Ahí está Vamos a hacer esto Esto necesita 3 huevos y 220 mililitros de leche Casi confección Casi confección Estoy acá haciendo el frosting Necesitaba un colador, chicos Y mi abuela tiene el colador chiquito Esto me trae tantos recuerdos Aparte es que yo todavía lo sigo usando Nada, estoy viendo a ver si puedo hacer frosting De manteca con azúcar Quiero mostrar cómo quedó la torta Todo esto ya es súper tarde Pero bueno, así me quedó uno de los bizcochuelos Se me quemó Sí, se me quemó Pero bueno, ya le saqué la pancita Lo nivelé y todo Y hice otro bizcochuelo Que se está enfriando Con suerte ya se enfrió Ah no, más o menos Porque me quedó muy bajito este Así que tuve que hacer otro Este me quedó mejor, este no se me quemó Vamos a ver si lo podemos desmoldar Porque el otro fue terrible desmoldarlo Fue muy complicado Y me pinté las uñas Es un malte que había comprado en Estados Unidos que me encanta Miren cómo brilla Vamos a ver si esto es tan difícil de desmoldar como el otro Uno, está caliente todavía Ya lo apagué como hace media, ahora esto sigue caliente Uno, dos, tres Ay, mierda Se quedó pegado como el otro ¿Esto está bajando? Ay no, se está rompiendo No, no te rompas Bueno, se pegó un poco Voy a despegarle este papel ¿Cómo se me quema? Miren, se me recontra quemó Se recontra quemó esta también Voy a sacar ahí el papel Quiero decir igual chicos Que este bizcochero se robó mi corazón, eh Miren lo esponjoso que es Le saqué recién la tapa Es súper esponjosa Y es re rico Aprobado Súper aprobado este bizcochero Por favor Y chicos, yo sigo con estas pachas Que doy miedo Estoy acá con esta planchita de mi abuela Que literal Debe tener 10 años Todo acá en la de mi abuela Es como tiene muchos años Mañana tengo un evento Me distraigo porque es muy chido En el espejo Pero este viene relacionado a Estoy en el baño de mi abuela Les mostré Yo los puse acá directamente Estoy acá En el baño Hola En el baño de mi abuela Literal Estaban parados acá arriba Con suerte no se caen de ahí Y ahí está la planchita Y ahora me voy a planchar el pelo Quería comentar lo que pasó ayer Que no vlogué Nada De nada De nada Y ayer pasó algo Que para mí fue súper importante Básicamente me junté a cenar con Juli Berea Joana Marlene Majo De Gixi Makeup Brenda De Brenda Sanders Meli Quiroga Estoy tipo Y no lo puedo creer Porque son todas personas que sigo hace muchísimos años Yo por ejemplo a Gixi Makeup la sigo Que es Majo Majito Te amo Me caí en ese revés Todas me cayeron revés En la paz increíblemente bien Pero a Majo las sigo hace 5 años Por lo menos De hecho A Juli Berea Y a Majo Las vi en Tecnópolis Tengo un blog acá De cuando las fui a ver Tipo en audiencia Y yo ahí blogueando Y no puedo creer que ayer Me junté a cenar con ellas Hablo con Juli Me hablaba hace un montón también Y cuando le dije que venía Le dije si podíamos quedar Y nada Se iban a juntar a cenar Y fuimos todas Y las amo Las amo a todas Mal Tipo mal Pueden ser un grupo más lindo Es un amor de persona Mal Y la pasé también Estuvimos 5 horas Fuimos a comer a Tuxon Del Hipódromo de Palermo No nos queríamos ir Era como básicamente Nos estaban echando Quedamos nosotros Y 3 personas más Que encima habían caído hace una hora Nosotros estuvimos ahí 5 horas No sabían como echarnos del lugar Y mañana Hay un evento De Garnier O L'Oreal O no sé Y me preguntaron No sé que me estoy haciendo en el pelo No sé Que me estoy haciendo en el pelo ¿Parezco? Tipo mi cara Parece como que me encargaron a trompar Tipo que dormí la siesta Pero quedé Mal Pero bueno Nada Va a haber un evento Y las voy a estar acompañando O sea A mí no me invitaron al evento Yo voy como su plus one Como su invitado ¿Por qué estoy hablando en inglés? Pero va a estar Lali Espósito Lali Voy por ti mañana Y la foto Yo estoy igual Más emocionada De volver a ver a las chicas Que a Lali Los que no lo puedo creer El Herbie en viernes Se están quedando Juli y Bren Así vamos todas juntas Creo que Meli también va para allá Y vamos a salir todas juntas Y yo estoy hablando Como si las conociera de toda la vida Es que las sigo así un montón No sé Yo siento que las conozco de toda la vida Pero no Digo que las vi una vez nada más Pero es que siento que somos amigas Hashtag tengo problemas Pero bueno Esto chicos no está haciendo nada Esta planchita que tiene mi abuela No está haciendo nada Voy a dormir Voy a planchar el pelo lo mejor posible Me lo lave hoy a la mañana Y se me infló como nunca Ya me pinté las uñas Para estar presentable mañana Tipo ahí con brillitos No sé que me voy a poner Yo de Inglaterra No me traje tipo Ropa para ir a eventos Me traje Como para estar de pijama Todo el día Me despido Los veo mañana Vengan al vlog de mañana Que con suerte parece Lali Y las chicas también Que no vloggeé Porque no llevé la cámara Porque no sé Me lo olvidé Estoy últimamente muy tonta Tipo me olvido la cámara Nunca en mi vida me pasa esto Por lo menos en Inglaterra Nunca me pasa Y acá estoy muy despistada Estoy con mil cosas también Pero bueno Este está Lali Y la filmo a Lali también Y si le voy a pedir Si puede mandarle un saludo A los estefitos Me vas a quedar cagando Yo estivo a Lali ¿Le puedes mandar un saludo A los estefitos? Con suerte dice que sí Y si no lo pondré en... No sé Vamos a ver Yo voy a tratar de conseguirlo Bueno chicos Les mando un beso enorme Y los veo mañana Bueno, no mañana Pero en el próximo vlog ¡Mua! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau!